¿Cómo están queridos amigos? Hoy una nueva extraordinaria batalla entre Sai de Taiwan Top Player Online vs Kula Maestro Kula para muchos, otros que no le caen tan bien Bueno, no es maestro, no sé, eso ya depende de cada uno Yo le digo maestro por respeto Y es un Top Player tanto en Arcade como en Online Así que ya hemos visto a Kula ganar tantos, pero tantos torneos en Online Que ya, o sea, es el mejor, tal vez es el mejor para muchos Para mí sí lo es hoy en día en Online, lo es En Arcade no creo que sea Top Player hoy en día O sea, sí es Top Player, pero el mejor, o sea, el número uno No creo que lo sea ahorita Kula, no creo Ya hay demasiada competencia, hay muchos que se han puesto al día en Arcade Así que, y aparte de que Kula no está jugando mucho Ya miren qué bonito cómo se lo va a llevar Este, simplemente va a usar todo, se le cae a Kula el último Vemos cómo es a Ángel, para mí la mejor ahorita de todo Online No de Arcade, obviamente Porque hay muchos jugadores en Arcade que no juegan Online Pero en lo que respecta a Online, se lo lleva muy fácil No, no se lo lleva muy fácil, pero se lo lleva haciéndole una pequeña trampa clásica de Yuri No, meterte un golpe chiquito y luego hacerte correr para hacerte un grab Y meter la llave de las cachetadas Entre ese Iori que es un Iori legendario que el mismo Kula ha dicho Iori, yo somos uno solo Y lo ha dicho en su stream, ya se lo lleva con un castigo muy bonito Les digo muchas veces, muchas veces he dicho que para Iori se le hace difícil pelear Contra una Iori, es un poco difícil Puesto que Iori tiene golpes muy fuertes, muy cerrados De golpes así, toscos O sea, de golpes fuertes, simplemente un solo hit Mientras que Iori tiene que acercarse, tiene que hacer maniobras, confundir, hacer secuencias Es un poco más difícil para Iori Vemos acá cómo el Maestro Sai utiliza ciertos golpes como para mantenerlo a raya a Iori Pero no lo consigue, puesto que Kula tiene demasiada experiencia también Intenta cortarle la defensa, entrarle por ahí con algún tipo de golpe Le mete un gancho, lo mantiene en la pared, le va a cortar la defensa Prácticamente lo mata, miren qué bonito combo Este primer win se lo lleva Kula De una manera muy elegante, muy hermosa y muy exacta Vemos cómo acá Sai utiliza Iori, Kenzo y Benimaros como siempre último Ya, lo deja en el aire nuevamente, le hace una infinita Para mí sigue siendo una infinita Eso ya depende, miren cuánta barra está cargando esa ángel Pese que el Iori de Sai no ha hecho pero nada ¿Por qué? Porque ha estado manteniéndose en el aire como pelota de playa Y esa ángel es, o sea, es una asquerosidad ángel Porque no solamente tiene infinita, sino que tiene un 50-50 Y cualquiera de sus 50-50 te puede levantar para hacerte el infinita O sea, por eso que lo has visto a ese Iori ahí flotando en el aire prácticamente Porque o bien, te mete un golpe abajo y tú te cubres parado, te mete un golpe abajo y luego te levanta Tú te cubres agachado porque piensas que te va a meter un golpe abajo y te mete como un cierto cocacho Como un cocacho y luego te levanta, o sea, es una asquerosidad el personaje Tienes que adivinarle, pues ya desde que ya le vas a adivinar Ya se convierte en un jugador, un personaje demasiado molesto, asqueroso, antipático Porque los otros personajes es más que todo, no tienen para que tú los adivines O sea, más que todo es habilidad de rapidez, exactitud, todo Pero ángel, a pesar de que tiene rapidez, exactitud, tiene varias cosas complejas También tiene golpes que tienes que adivinarle, o sea, lo vuelve demasiado poderoso ese personaje Bueno, vemos como acá este el maestro, uy, ya que bonito, le haces ese C más D en el aire que cruza Es igual, es muy parecido al C más D de Vanessa también que te cruza muchas veces O como al C más D de Kim, que también le caen los pesados También a algunos livianos les cae, te salten en la cabeza y te voltean Pum, así te está cubriendo, te voltean Ya, que bonito, les había comentado también mucho, uy, que bonito Y ya le quiso hacer el combo de 7 hits de las pataditas De ahí para adelante con puño débil O sea, que salen dos patadas de kill de Billy Luego para abajo con puño fuerte y de ahí el palazo con fuego Ya, lo va a mantener en el aire Lo va a mantener, perdón, lo va a mantener en la pared Que no puede, ahora nuevamente lo mantiene en la pared Tiene que mantener en la pared, le hace simplemente hacia adelante con puño débil Ahora le hace un Coman, mira que bonito, eso es lo bueno de Benimaru Uy, que bonito, ahí era un Coman Grand nuevamente Vamos a ver quién se lleva esto Ese Benimaru está muy alerta No quiere hacer golpes un poco tontos Aunque le cae un Hunter de antiaéreo Lo mantiene en la pared Ese Billy tiene tres barras, prácticamente se lo va a llevar Y yo creo que ya se lo lleva Yo creo que ya se lo lleva Yo creo que ya se lo lleva Uy, ya lo mata simplemente porque Benimaru no tenía vida Y no tiene barras como para romper ese especial de fuego Ya, vemos nuevamente acá Maestro Kula como utiliza su ángel de primera Desde muy hace rato Y Zai cambia No, pones a Yuri Vamos a ver quién gana acá Para mí Yuri Sí puede pelear de uno a uno contra ángel Lo he dicho muchas veces a varios que juegan Este, la 2002 Y Yuri tiene los golpes necesarios Como para jugarle de tú a tú a un ángel A pesar de que ángel está más roto que Yuri Pero Yuri tiene un juego muy tosco Muy preciso que sí puede contra una ángel Sí puede Bueno, vemos acá Miren, prácticamente están casi iguales Vamos a ver quién gana acá Ya le hace un comand grave La corrida de ángel Y se lo lleva muy fácil Es que ángel tiene de todo Tiene comand grave cerca Y si estás lejos, estás cayendo Te haces esa corridita Que es como una llave Y te cae Ya La esquivada O sea, la esquivada con tres botones Y luego el gancho Ese es también otro clásico De los que juegan con ángel Puesto que ese saltito Que ese giro que hace en su sitio saltando No le cae nada Absolutamente nada Le hagas lo que le hagas No le cae nada Claro, por simplemente un segundo por ahí Pero no le cae nada Vemos ese Kenzo Que ya bueno Está arrinconado en la pared Le hace golpes pequeños como pokeo Simplemente está jugando De una manera más defensiva Atacando lo preciso Mientras que Liori de Kula Le está jugando con Pro Uy, no ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera aprovechó Ya Muy buena lectura de eso Uy, ya se lo lleva acá Se lo lleva Sin utilizar la barra Vamos a ver Si sin utilizar la barra Uy Vamos a ver ¿Qué pasa acá? No Ese no era el castigo El castigo era un puño fuerte Con especial Así como lo hace el maestro Toshi Pero bueno, está bien Yo supongo que Kenzo No es de su mejor personaje de Sai Parece que ese Jori Está muy Muy proactivo Lo va a castigar Y lo castiga con un puño fuerte Más especial Yo pensé que simplemente Le iba a hacer el puño fuerte O sea, el garrazo Más los tres golpes Más los tres puñetes clásicos Ya Le engaña Uy Y encima Ahí tenía para meterle combo Le hace un coma grande Le va a cambiar de lugar Sí o sí Le intenta cambiar Hace un gancho Y encima Le mete un especial O sea que Salió el gancho de Jori Y Venimaru le golpea Al mismo momento ¡Pum! Pero cuando te cae el gancho Te deja medio mareado Mientras que Jori También Sale golpeado Pero se recupera más rápido Y puede meter ahí Un especial O sea que Ese maestro cool Está atento a toda la jugada Está muy atento Bueno Vemos nuevamente Una Jori Versus un ángel Yo les vuelvo a repetir Que Jori Tiene todo lo necesario Para jugarle De tú a tú Contra una ángel Sí o sí Tiene para jugarle Tiene golpes muy seguros Muy tosco Es bastante rápida Te puede machar en el aire Tiene gancho también Miren, miren, miren Miren acá Cómo intenta maestro cool Acercarse A hacerle sus fiendas Mientras que Sali Ya Se lo lleva Les dije Jori Jori tiene todo lo necesario Para jugar de tú a tú Contra una ángel Para mí ángel Es el personaje más roto Kim también Millie Y Jori te puede jugar De una manera muy cómoda Tiene golpes demasiado fuertes Todos cosnodes Simplemente de un hit Por ejemplo un C O sea El golpe fuerte De pie O saltarte con su patada Su patada justo va Este Señala hacia abajo Cuando salta con patada fuerte Señala hacia abajo Y eso lo hace muy fuerte Puede machar Ya Vemos cómo acá Entra con su Kim En segunda posición Versus Jori de Kula En segunda posición También Uno con dos barras Prácticamente Ahora Kula tiene dos barras Pero está muy herido Ese Vamos a ver Qué intenta Uuuu Ya, ya Le mete un golpe Y le salta Con un puño fuerte Que acerca De manera Minuciosa Y le hace el combo De la patita chiquita Puño chiquito Y el Garrazo con puño débil Y encima Se gasta su otra Barra Vamos a ver Qué intenta Acá el maestro Zay Parece que ya está Prácticamente en coma Y quiere Quería saltar Y no se esperaba Que el maestro Kula Intente machar Una patada fuerte Que también sirve Como antiaero Porque ahí lo hemos visto Entra ese Kenzo Como último lugar Última opción Vamos a ver Si intenta Acá hacer la volteada Me parece un poco difícil Tiene que hacer Demasiado trabajo Ese Ese Kenzo Vamos a ver Si lo va a lograr Si Kenzo Lo logra matar A Iori Sin perder Más de la mitad De vida Aún puede No Ya lo veo Un poco difícil Se lo lleva Pero ha perdido Mucha vida Ese Kenzo Y vamos a ver Como le va a ir Contra Bill Y Bill Es un personaje Muy fuerte Muy castroso Es muy completo Aunque ese Kenzo Tiene una barra y media Y bueno Ya se la gastó Va a cargar Su primera barra Vamos a ver Que intenta El maestro Kula Porque parece Que le está afectando Ese Kenzo Parece que le está afectando No lo sé Lo mantiene en la pared Y simplemente se lo lleva Ya se lo lleva Esto se pone 4 a 0 A favor de Kula Parece que se irá Por el quinto win O sea A 0 Lo podrá lograr Vamos a ver Quédense Quédense No se vayan Vamos a ver Si lo logra Si Kula Logra vencer A Asai Uno de los grandes Maestros antiguos Tal vez del año De 2016 Por ahí 2015 2016 Que ya jugaba online En la 2002 O sea Estamos hablando De un grande Y encima Un jugador de Taiwán Todos los jugadores De Taiwán Son muy talentosos Y muy respetados Ahora vamos a ver Acá como este Intentan Están de igual Igual Esa Yuri No se deja Yo sé que Yuri Tiene Miren cuántas secuencias De 50 a 50 Le logra hacer Esa Ángel Por eso digo Que Ángel Es muy molestosa Que puede hacer 50 a 50 Y tú tienes que Adivinarlas todas Y encima Si esa Ángel Le hace esa vueltita Con los tres botones No le va a caer nada Miren Por ejemplo Miren ¿Vieron eso? O sea Esquivó ese gancho Imagínate Si Ángel No tuviera ese equival Le hubiera caído Pero bueno Está bien El personaje ahí está Para cualquiera Que lo quiera utilizar Ya no hay tiempo Para quejas Este juego Tiene demasiados años Vemos como ese Yuri Primera va a acabar Con la vida De esa Ángel No sé si lo va a conseguir De una manera cómoda Ya Si se lo lleva De una manera cómoda Puesto que ese Kim Tiene mucha vida Va a entrar acá Este Con vida perfecta Versus ese Yuri Con vida perfecta Pero ese Yuri Tiene dos barras Y hemos visto Como ya le ha hecho Demasiadas buenas Uy La hace un Comangra Que bonito No llega a confirmar El combo Puede ser un gran error De Kula No haber confirmado Ese combo Cuidado Cuidado Vamos a ver Como prosigue la batalla Lo castiga Pero no hace el taco Que sucede acá Muchachos Se están confundiendo demasiado Que sucede acá Que carajo sucede No lo entiende Vemos como ese Kim Intenta hacer una secuencia clásica Se regala a ese Yuri Metiendo un gancho Pero aún así Kim no es lo suficientemente rápido Como para castigarlo No sé que lo sucedió Intenta ya Lo va a matar Con un especial Tuvo que utilizar Dos barras Para matar a ese Yuri Ahora vemos Como ese Kim Que mantiene Sin barras Versus un Billy Que tiene tres barras Y ese Kim Bueno ya está prácticamente En home Está en la bolsa Ya va a morir O sea simplemente Un palito Una patadita abajo Y muere Ya Ahora vemos Esto se pone Match point Para el maestro Kula Vamos a ver Si el maestro Sai Intenta hacer un milagro Lo imposible No tiene barras Kula tiene cuatro barras Prácticamente esto Ya le pertenece A Kula O sea No hay más No hay más Porque ese Yuri No tiene barras Bueno Voy a ir por su primero Vamos a ver ¿Qué? No, 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 no No me digas Kula tiene tres barras Cuatro barras Nuevamente Así que tiene que hacer Algo muy fuerte No creo que le vaya a ganar El maestro Sai No, 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 no No creo que le vaya Bueno me retracto Ahora veamos Como esto se pone Cuatro a uno No sé que sucederá A partir de ahora Vemos a Kula Como Ha cambiado Es Siyori Por su rover Un rover Que ya tiene Mucha experiencia Jugado con los mejores Contra cabecinha Con todo Yo he visto Como con ese rover Ha hecho Demasiado wins A cabecinha Al maestro cabecinha Y bueno Acá vemos Como lo utiliza Para muchos Este El mejor rover Del mundo Si es de Kula A pesar de que Como les vuelvo a decir No hay muchos jugadores De rover Pero aún así Si hubiera Kula tiene tanta experiencia Y lo juega tan bien Ese rover Que sí o sí O sea Y es el mejor rover Por ejemplo Le digo algo Sai También utiliza rover En esta ocasión No lo está utilizando Pero lo ha utilizado Contra Saiyan Lo ha utilizado Contra Hammer Japón Así que Yo le he visto Utilizar muchas veces A rover Se lleva Este segundo Enfrentamiento Vamos con el Tercer round Vemos a esa Ángel Que hace Toda su finta Necesaria La mantiene En la pared Y se sale Con una barra Ahora es Ángel El que está Rinconando Bueno Se sale nuevamente Yuri Lo manda nuevamente Hacia la pared Hace fintas Quiere cargar Kula Eso es lo que hace Todo maestro Que cuando no puede Atacar Tiene que cargar Obviamente No puede estar Perezoso en ningún lado Siempre tienes que estar Activo intentando algo Ya le hace el combo Largo Entre comillas Ya lo baja Con un puñetazo Fuerza Desde puede haber Cargado bastante Barras Ya le utiliza Es un 50-50 Y es un 50-50 Que hace el taco De ángel De ahí La patada voladora Y le hace un grab Es lo asqueroso De ángel Que tienes que Adivinarle muchas veces Y sobre todo En la pared Es mucho más Mortificante Vemos como Es Ilioli Con tres barras Que puede irse Para cuatro Intenta hacerle Dos cross Ninguno Le funca Pero aun así Le conecta Un combo Le hace un grab Porque ese ángel estaba rodando simplemente un mixeo más agarre parece que se lo va a llevar el maestro kula parece que se lo va a llevar a saizy utilizando este cross pero no le funca parece que se lo va a llevar este con ella y se lo lleva a kula ah